Amigos de Videos Boliviales, presentamos la siguiente noticia. El exministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, se pronuncia del narco vuelo destapado en Boa. Escuchemos sus valoraciones y luego continuamos. Evidentemente hemos manifestado nuestra profunda extrañeza y sobre todo nuestra sorpresa, porque este es un caso que ya se conocía hace meses atrás. Esta incautación se produjo en España, en el aeropuerto de Barajas, pero yo tomé conocimiento en febrero, tanto a través de fuentes externas como de algunas fuentes policiales, en las redes policiales ya ha circulado esta información. Entonces es poco creíble que las autoridades no hayan tenido conocimiento. Pero lo más grave, Enrique, es que evidentemente la droga sale de Bolivia, sale de Virubilo el 12 de febrero. Y si bien se manifiesta de que no hay la tarjeta de embarque, de que no se tenía certeza, de que no había ninguna comunicación de las autoridades de España, claramente las fotografías e imágenes de esos 12 cajones que contienen los ladrillos de cloridato de cocaína tienen origen en el aeropuerto de Virubilo, Santa Cruz, Bolivia. Pero por otro lado, nos ha llamado la atención el hecho de que prácticamente las autoridades oliviantes y la Policía Nacional, la FELCN en este caso, estén vetadas por algunos organismos internacionales y por otros países, porque en estos casos el protocolo internacional establece que se debe coordinar con las autoridades del país de origen. Y si no se lo ha hecho es porque se sospecha de que están involucrados. Lo mismo ha sucedido con la investigación de Europol en Brasil, lo mismo ha sucedido con el operativo de la gendarmería chilena, que ha capturado una organización mixta de bolivianos y chilenos tratando de internar droga por Antofagasta. Y lo mismo ha sucedido hoy día, en la prensa chilena se ha publicado una gran incautación de precursores que estaban tratando de ser internados para actividades de narcotráfico a territorio boliviano. En todos estos casos no hay ninguna coordinación con las autoridades bolivianas y es porque obviamente se decide compartimentar la información cuando no se tiene la certeza de que se va a tener la colaboración eficaz de las autoridades locales. ¿Quiénes son responsables, doctor Carlos Romero, usted con la experiencia que tiene? Porque quedamos mal todos los bolivianos, queda mal el presidente Luis Arce, que es el presidente de nosotros todos los bolivianos. A ver, ¿quiénes son responsables? Y le tomo la palabra a la doctora Jessica Echeverría. Cuando vamos al aeropuerto nos revisan hasta los calzones, dice. Usted pasa su bulto, su mochila, su bolsón, una vez pasa, es una zona como esterilizada, ya usted no puede decir, voy a meter tal cosa allá. Ahora, ¿quiénes son responsables de que esta media tonelada de cocaína haya llegado a España y no nos hayamos enterado, entre comillas? La media tonelada de pichicata de Bolivia y vergonzosamente el mundo se entere de que en España lo detectan y aquí nosotros no nos enteramos. O sea, los responsables de luchar contra el narcotráfico. ¿Quiénes son los responsables, doctor Romero? En ese caso, obviamente, la responsabilidad directa es del Ministerio de Gobierno y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No existiría ningún argumento válido que diga que esa droga en semejante cantidad ha sido internada clandestinamente. Esa posibilidad no existe, porque ViruViru cuenta con cámaras de videovigilancia desde el peaje, el área de parqueo, el área de carga, el área de la terminal, los counters, las cintas donde se trasladan los equipajes, las cintas donde se trasladan la carga. Existen los canes de la escuela de canes que tienen que cumplir el protocolo de revisar todo equipaje y todo cargamento. Pero además existen escáneres. Toda esa tecnología, una plataforma tecnológica, forma parte de un programa que se llama AIRCOP. Ese programa fue instalado durante la gestión nuestra conjuntamente Naciones Unidas y se encontró bajo supervisión de Naciones Unidas. Y no hay posibilidad alguna de que esa tecnología sea burlada, salvo que una mano negra la desactive intencionadamente o borre la información. Entonces, eso nos llama poderosamente la atención, porque sobre esas cámaras y registros tiene que haber un control cruzado y una supervisión permanente. Ahora, hay dos posibilidades, que la carga ha sido internada en vehículos hasta la sección carga del aeropuerto Viru-Viru y entonces deberíamos tener las imágenes de esos vehículos, las placas, las personas que están trasladando esas cajas, etc. O la otra posibilidad es de que hayan aterrizado en una o más de una avioneta en la plataforma de Viru-Viru, con lo que tendríamos que copiar los vuelos que se han realizado en esas fechas. Los planes de vuelo, los pilotos, las matrículas de las avionetas que se han desplazado o han operado en esos días. De ser así, ya no solamente estamos hablando de una responsabilidad directa del Ministerio del Gobierno, sino también de la aduana de Bolivia, que tiene que hacer las verificaciones. Entonces, estamos en consecuencia planteando que el Ministerio de Economía también tiene que responder por este caso. Pero también el Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas está a cargo de la administración de los aeropuertos, está a cargo también de la DGAC y eventualmente el propio Ministerio de Defensa, en caso de que hubiera operado algún vuelo para trasladar la droga hasta Viru-Viru. Entonces, ¿cómo es posible que a tantas entidades se les haya pasado por sus narices media tonelada de droga? Entonces, obviamente, cualquier explicación genera demasiadas dudas. Mire, usted agrega a dos ministerios que están en cuestión, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, agrega usted el Ministerio de Economía por el tema de la aduana y agrega el Ministerio de Defensa. A ver, ¿hay algún agujero negro o hay alguna zona en que no esté filmada dentro del aeropuerto de Viru-Viru, doctor Romero? No, esa posibilidad no existe, ¿no es cierto? Es decir, recuerdo algún caso inclusive en que se había introducido droga en la sección de los baños, pero las cámaras pudieron verificar que se lanzaba un bulto al baño para esconderlo. Entonces, no hay ninguna posibilidad, es decir, que se burle la vigilancia tecnológica, eso es prácticamente imposible. Porque reitero, esa tecnología fue instalada con supervisión técnica y con apoyo de Naciones Unidas. Entonces, y lo más grave es que con seguridad esta investigación ya se ha desarrollado en España, se ha desarrollado de manera pormenorizada y se la ha hecho seguramente compartiendo la responsabilidad y la investigación con Interpol e inclusive de repente poniendo en conocimiento de Naciones Unidas en su opción de lucha contra las drogas, porque eso es lo que normalmente se hace cumpliendo los protocolos internacionales. ¿Usted cree que en España tienen información más adelantada de lo que tenemos nosotros acá en Bolivia? Yo estoy seguro de que tienen toda la información. Toda la información. Es decir, tenemos cámaras por todos lados, inclusive en los baños, doctor Romero. No dentro de los baños, pero sí obviamente las cámaras que enfocan el ingreso. Correcto. Porque ya es una falta de respeto también a la intimidad, especialmente de las personas que van a hacer sus necesidades. ¿Correcto, doctor? Así es. Bueno, yo hago esta referencia para citar un caso extremo en que se había lanzado un bulto dentro de un baño para retirarlo seguro con posterioridad, pero eso inclusive fue captado por las cámaras. Entonces, una organización grande, precisamente en un trabajo que se hizo conjuntamente con España, cayó gracias a este trabajo tecnológico, que no es solo de cámaras, sino también de escáneres y de perros de canes que están especializados en detectar droga. Bien, doctor Romero, es decir, que si yo aprieto una tecla, tengo toda la secuencia de todas las cámaras, todo lo sucedido días antes, durante el embarque de esta media tonelada de cocaína, y días después puedo tener una secuencia editando todas las imágenes que tenemos dentro del aeropuerto internacional de Virubiru, ¿no? Sí, efectivamente. Tendrían que tener ese registro, pero tendrían que tenerlo en tiempo real, porque se supone que cuando ese cargamento ha sido introducido, había varias personas vigilando. El sistema de videovigilancia, en términos prácticos, permite tener una cobertura visual de lo que 17 personas lo harían, digamos, físicamente recorriendo el terreno. Entonces, realmente no hay posibilidades de que esta droga haya pasado por las tantas marices. Yo me acuerdo que, en ese caso que mencionaba, nosotros pudimos detectar los vehículos que trasladaron la droga, las personas que, inclusive, que cargaron la droga, el counter, la cinta mecánica de traslado de equipajes. Entonces, pudimos verificar las cámaras quienes eludían los controles, o sea, separaban las cajas para que no sean objeto de verificación a través de los escanes. Pero, es decir, toda esta tecnología permite tener dispositivos de información cruzada, de tal modo que, realmente es extraño de que esto haya sucedido, o ese sistema ya no está funcionando, según ellos dicen que sí está funcionando, pero no tiene margen de error, ¿no es cierto?, o ya no está funcionando, o alteran su funcionamiento para quitarle continuidad. Bien, aquí también, usted dice que se enteró de todo esto en febrero, ¿correcto, doctor Romero? Sí, en febrero, porque en febrero ya circulaba esto en las redes policiales, y es más, yo lo comenté en algunas entrevistas, le dije que había un cargamento de droga que ha caído en Vargas, España, no salía nada oficialmente del país, del viejo continente, pero es normal, porque las investigaciones se las hacen en reserva, se declara el caso clasificado, precisamente para que no se filtre la información, y se pueda dar con los autores, porque en este caso, el interés es establecer quién es el, o quiénes son los responsables principales del envío de droga, quiénes son los propietarios de esa droga, quiénes son los operadores de la organización, y quiénes son los destinatarios. Ahora, por eso es que se trabaja entre las autoridades de ambos estados, inclusive, no es este el caso, pero si ese envío hubiera tenido un vuelo de tránsito en algún país, se notifica a ese tercer estado, al estado de tránsito, para que de manera conjunta se realizan las investigaciones, pero nada de eso ha sucedido en este caso. ¿Se va a esclarecer este tema? ¿Nosotros le esclareceremos este tema? ¿Cómo van las cosas, doctor Romero? Yo no creo de nuestro lado, pero de que seguro que la información está muy avanzada, de eso tengo plena certeza. ¿En España? En España. A ver si lo agarramos al COYA, ¿no? Exactamente. Bien, ¿sabe quién es el COYA, no? O sea, más o menos es uno que tiene leonocinio, dice en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y se dedica al negocio de la noche. Y posiblemente también con conexiones en Pando. Con conexiones en Pando. Que tenga buena noche. Esas eran las palabras del exministro de gobierno de Evo Morales, quien habló al respecto del narco vuelo. Enviaron a la cárcel al oficial de seguridad aeroportuaria y ya suman siete los detenidos. Según la Fiscalía, este encargado de la seguridad civil ayudó a cargar los 484 kilos de cocaína al avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos Air, que contrató boliviana de aviación BOA para realizar un vuelo comercial. El oficial de seguridad, Juan Carlos V. Fue enviado a la cárcel de Palma Sola por el lapso de 90 días, tras ser acusado de participar en el envío de casi media tonelada de cocaína a Madrid. El pasado 11 de febrero, en la audiencia, la Comisión de Fiscales, compuesta por Ángela Rocío Medrano, Fernando Daniel Mejía y Rubén Darío Ordóñez, imputó a Juan Carlos V. por los supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Además, pidió la medida extrema de detención por considerarlo probable autor de estos tres delitos. En los alegatos, los fiscales señalaron que las cámaras de seguridad filmaron al encargado de la seguridad de aviación civil haciéndole señas al operador de boliviana de aviación, Jorge WT. detenido actualmente en Palma Sola, para que éste transporte la caja con sustancias controladas hacia el avión Airbus 330-243 de la empresa Guamos Air, que contrató boliviana de aviación para realizar un vuelo comercial a España. En estas imágenes, colectadas por la fiscalía, se observa al operador de BOA dejar la chata denominada Calacala para arrastrar otra carga con el vehículo denominado Papa Móvil, la cual supuestamente tenía los 478 kilos de droga que llegaron al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Estos elementos fueron valorados por el juez noveno de instrucción cautelar en lo penal, Roberto Arias, que ordenó la reclusión preventiva por el lapso de 90 días para el encargado de seguridad aeroportuaria por considerar su supuesta autoría en los tres delitos causados. Por este caso denominado narco vuelo, ya existen siete personas detenidas en la cárcel de Palma Sola. El Capitán Carmelo, CSG, encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru, Juan Carlos B.R., el oficial de seguridad civil Jorge W.D., el operador de BOA Diego B.U., Funcionario de BOA, Freddy C.G., Funcionario de BOA, Ronald Marcelo C., trabajador de la empresa de Courier, José María Santa Cruz, Maribel R.A., representante legal de la empresa Courier, mientras que la propietaria de la empresa, José María Santa Cruz, Carolina Adelaida C.R., esposa de Ronald Marcelo e hija de Maribel, fue liberada con medidas sustitutivas. La funcionaria de la aduana, Len R.L., está aprehendida a la espera de su audiencia cautelar, ¿Qué opinan ustedes frente a este hecho escandaloso ocurrido en este presunto narco vuelo que hoy involucra a BOA? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.